Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres, con Marta Palencia Leffler. Lucrecia Coffin Mott, Estados Unidos, siglo XVIII, defensora de los derechos de la mujer. ¿Sabías que Lucrecia Mott ha pasado a la historia como una abolicionista y una defensora de los derechos de la mujer y de las libertades civiles? Pues así es. Lucrecia es uno de los nombres propios de la historia del feminismo en los Estados Unidos. Ella participó en la organización de la Convención de Seneca Falls, una convención que se celebró en el verano de 1848 y que fue la primera convención sobre los derechos de la mujer en los Estados Unidos. Pero además de ser una gran defensora de la igualdad entre hombres y mujeres, Lucrecia destacó por su lucha contra la esclavitud en Estados Unidos. Podemos decir que el abolicionismo fue su puerta de entrada al mundo del activismo social. Por su doctrina religiosa, el cuaquerismo, Lucrecia llegó a ser predicadora de esa doctrina y, como tal, gritó al mundo que someter a seres humanos era una aberración. Pero por todo ello pagó un precio altísimo, un precio altísimo de desprecio social y fijaos que la llegaron a llamar promiscua, sí, pero por hablar en sitios públicos en presencia de ambos sexos, o sea, de hombres y de mujeres. El ímpetu, la gran energía y fuerza de voluntad de nuestra protagonista pudieron con una salud muy frágil. Pero hagamos un poco de historia. Lucrecia Coffin Folger nació en 1793 en Massachusetts, Estados Unidos. Lucrecia fue la segunda hija de siete hermanos. Sus padres eran Thomas Coffin y Anna Folger, su padre capitán de barco y su madre una directora de explotación agrícola familiar. Desde bien pequeña, como os decía, tuvo una salud algo frágil. Padecía dispepsia, que viene a ser un síndrome gastrointestinal que causa indigestión y náuseas, pero nada de todo ello le impidió llevar a cabo una vida muy activa y longeva. Lucrecia creció en el seno de una familia cuáquera, entendiendo por cuáquerismo la doctrina religiosa protestante que se caracteriza por la simplicidad del culto, por su rigor moral, por la condena del lujo y por la creencia en la igualdad de todos los seres humanos ante Dios. Este pensamiento cuáquero va a ser determinante en la formación de sus ideas. A la edad de 13 años, Lucrecia inicia su educación formal en una escuela en Dutchess County, en el estado de Nueva York, donde se gradúa. Más adelante, en esa misma escuela, llega a ejercer como profesora y podemos decir que sufrió en sus propias carnes la injusticia laboral que suponía cobrar mucho menos que sus compañeros maestros hombres por el simple hecho de ser mujer. Por ejemplo, se encontró con rechazo por parte de sus mismos compañeros del movimiento abolicionista. Fue criticada por hablar en público, por asumir roles de mando y, en general, por participar en la vida pública. Y es que era una mujer. En la escuela donde trabajaba como maestra, Lucrecia conoció al que sería su marido, el también profesor James Mott, de ahí su apellido, y con él compartiría una intensa carrera activista en favor del abolicionismo, de los derechos de las mujeres y de las libertades civiles. Lucrecia se casó con James en 1812 y llegó a tener seis hijos, aunque hemos de decir que perdió al primero con tan solo cinco añitos. Unos diez años más tarde, Lucrecia y su marido se mudan a Filadelfia, cuna, un poco podríamos decir, de varias revoluciones ideológicas. Y la casa que tuvieron allí, Lucrecia y su marido, se convirtió en un refugio para esclavos prófugos a los que acogían en su hogar y a muchos de ellos también ayudaban a huir a través de una red clandestina llamada ferrocarril subterráneo. Además, su hogar se convirtió en un centro de debate sobre la igualdad entre hombres y mujeres de cualquier raza. Allí en Filadelfia, nuestra protagonista fue nombrada ministra o predicadora cuáquera. Recordemos que los cuáqueros eran abiertamente anti-esclavistas. Sus sermones, sus alegatos, empezaron a volverse muy populares por la manera enérgica y por esa gran convicción con la que Lucrecia encaraba su lucha contra los esclavos. Y es que os he de decir que además de denunciar la utilización de esclavos en las plantaciones, Lucrecia se negó siempre a comprar productos que habían sido fabricados con mano de obra esclava. Por ejemplo, tela de algodón, caña de azúcar y otro tipo de productos similares. Y Lucrecia reclamaba una reforma moral de la sociedad. Cuentan que era gran oradora, una mujer que se atrevió a romper muchas normas porque que una mujer se atreviera a hablar en público desafiaba no sólo la causa abolicionista y posteriormente feminista, sino el patrón de conocimiento de la sociedad, que era de una raíz claramente patriarcal. Lucrecia ya contaba con cierto reconocimiento como abolicionista y por allá en 1833, con el apoyo de su marido, fundan la Pennsylvania Anti-Slavery Society, la Sociedad Antiesclavista de Pensilvania. Y un par de años más tarde, ella quiso fundar la Sociedad Antiesclavista Femenina de Pensilvania. Sí, porque quiso hacerlo con un interés particular en la mujer. Como consecuencia a la creación de este movimiento social, Lucrecia fue amenazada. Y fue amenazada no sólo por los esclavistas de aquellos tiempos, sino por todos los hombres que se negaban a abrir paso a las mujeres en el campo de las decisiones políticas. Deciros que nuestra protagonista fue públicamente agucheada y que fue objeto de desprecio, llegando incluso sus rivales a lanzar desperdicios a la puerta de su domicilio. Estaba ahora yo recordando el episodio de vida de otra de nuestras protagonistas, Dulosa Leo y Riera, Podcast Lila 13, que también padeció esos ataques de desprecio al decidir ir a la universidad. Toda esta experiencia acumulada le sirvió para afrontar la discriminación que también sufrió en el Congreso Mundial Abolicionista, celebrado en Londres en 1840. Sí, porque a ese congreso solamente se presentaron seis mujeres para formar parte del debate y todas ellas fueron vetadas por el simple hecho de ser mujer, con argumentos además tan ridículos como este. La constitución física de las mujeres no es apta para las reuniones públicas. En ese congreso y por decisión de la mayoría de los delegados hombres, pues todas las mujeres tuvieron que sentarse en un área apartada del evento. O sea, primero en la parte de atrás del auditorio, tras un cortinaje y tras la protesta y con el apoyo de tres hombres, se las ubicó algo mejor. Tanto es así que al final del encuentro se incluyó a Lucrecia en la pintura conmemorativa de esa convención. Por cierto, allí fue donde conoció a Elizabeth Cady Stanton, otra mujer luchadora, pionera de la lucha de los derechos de las mujeres en Estados Unidos, con la que forjó una larga amistad y una relación fructífera para conseguir un mundo igualitario. De vuelta a Estados Unidos, Lucrecia continúa su lucha contra la esclavitud y inicia una serie de viajes por diferentes estados esclavistas para encontrarse cara a cara con los dueños de esclavos, haciendo así boicot a sus productos y discutiendo la moralidad de la esclavitud con ellos. Pensar que los discursos de Lucrecia estaban llenos de intensidad, brotaban de una mujer sin miedo que se enfrentaba a los hombres poderosos y al orden establecido. Pero os citaba hace un momento a Elizabeth Cady Stanton y es que junto a ella, Lucrecia llevó a cabo la organización de la convención de Seneca Falls, que os he citado al principio, que fue el primer encuentro público de mujeres en los Estados Unidos que se celebró en Nueva York. Cuentan, por cierto, que aunque no estaba planeado que asistieran hombres, los hombres que acudieron no fueron expulsados, dando así ejemplo. De esta convención surgió un documento que es la declaración de sentimientos. La firmaron 68 mujeres y 32 hombres, de un total de 300 asistentes. Y es un alegato que se distribuyó posteriormente como un folleto, tras su aprobación. Por cierto, que la hermana de Lucrecia, Martha Coffin, también participó en la organización y es una de las firmantes de las firmantes de ese documento. En ese documento podemos leer, la igualdad de los derechos humanos es consecuencia del hecho de que toda la raza humana es idéntica en cuanto a capacidad y responsabilidad. En consecuencia, decidimos que todas aquellas leyes que sean conflictivas en alguna manera a la verdadera y sustancial felicidad de la mujer son contrarias al gran precepto de la naturaleza y no tienen validez. Este documento se convirtió en el texto fundacional del movimiento feminista. En 1850, Lucrecia decidió publicar un libro, Discourse on Woman, discurso sobre las mujeres, un libro en el que plasmaba las injusticias y restricciones a las que se enfrentaban diariamente las mujeres. A partir de 1865, el año en el que se celebró por fin el final de la esclavitud en Estados Unidos, Lucrecia empezó a volcar sus esfuerzos en el sufragismo, esto es, en el derecho a votar para las mujeres y personas de raza negra. Nuestra imparable luchadora creó, además, en 1866 la Asociación Americana para la Igualdad de Derechos. Pero ella, hasta el final de sus días, no dejó de perseguir el sueño de hacer de la sociedad norteamericana una sociedad igualitaria y justa. Y así llegó hasta el final de sus días, en 1880, con 87 años de edad, que es cuando falleció. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Bueno, primero de todos diré que en 1948 se emitió un sello con los rostros de Lucrecia Mott y Elizabeth Stanton y debajo de los retratos se escribió 100 años de progreso de las mujeres, 1848-1948, en alusión al centenario de la Convención de Seneca Falls. También deciros que en 1983, no hace tanto, Lucrecia Mott fue incluida en el Salón Nacional de la Fama de la Mujer. También comentaros que si viajáis a Washington, pues que os fijéis en una recreación que hay de ella. Sí, porque su figura, esculpida en mármol, recibe hoy en día a los visitantes del Capitolio de Estados Unidos. Lo hace desde hace un siglo, pero no aparece sola. La creadora de esta obra de arte, Adelaida Johnson, la dejó acompañada por Elizabeth Cady Stanton y Susan Anthony, en una obra que se llama Retrato Monumental y que recuerda al mundo que hace apenas 100 años las mujeres estadounidenses pues ya ejercen libremente su derecho a voto. Y por último, comentaros que ya que en este Podcast Lila de hoy nos hemos ubicado en Estados Unidos, os quiero recomendar el Podcast Lila 58 sobre la jueza Ruth Bader Ginsburg, otra mujer que hace muy poquito nos dejó y que durante el siglo XX y XXI fue una incansable defensora de la igualdad de todos los seres humanos. Fijaos que todavía tenemos mucho, mucho, mucho camino por recorrer. Por cierto, si te ha gustado dale tu me gusta a nuestro podcast y suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima semana. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.